Continuamos con más información en Buenos Días Perú y ante la llegada del fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua detectó 35 puntos de alto riesgo a lo largo del río Rimac. El equipo de Informe 24 hizo el recorrido. En esta zona han muerto 14 personas. Si no hubiera sido el tractor que estaba adelante... ¿Y el agua venía directo para acá? Directo, ahí sí nos tapaban toditos, nos mataban. ¡Ah, su madre! Quiero que observen lo que sucede en esta vivienda. En el patio tienen un taller de mecánica. Aquí están arreglando estas mototaxis y observen el filo de la vivienda. Está literalmente pegada al abismo de aquí, de esta quebrada. En abril se comió toda esta parte y están en inminente peligro. Viven sobre el peligro. Es impresionante. ¡Dios santo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es el testimonio y la realidad de personas que vivieron en carne propia la furia del río Rimac, las quebradas que se activaron en el mes de abril de este año. Son las mismas personas que sobrevivieron al fenómeno del niño de los años 83 y 97. Es la historia de miles de peruanos que viven muy cerca al río Rimac y que esperan sumergidos en la angustia y el terror que el niño aparezca con furia otra vez. Ellos se sienten desprotegidos. Según la Autoridad Nacional del Agua Este, es uno de los puntos críticos para lo que sería el fenómeno del niño. Estamos en la cuenca del río Rimac en Chosica y observen, los vecinos se han protegido con estos costalillos y claro, porque la distancia hacia las viviendas es muy, pero muy corta. Ya la Municipalidad de Lima Metropolitana está poniendo letreros, anunciando del peligro que se puede producir. Mire, nosotros hemos hecho, ahora último, hemos reforzado, hasta rompeolas hemos puesto. Nos ha socavado... ¿Ustedes han puesto hasta rompeolas? Nosotros hemos puesto. Entonces, el gobierno hizo, en la época del señor Toledo, en el año 2001, construyó este muro a pedido de nosotros. Eso es lo único que nos está defendiendo, porque si no hubiera este muro, nos desaparece, porque la creciera del río entraba hasta donde están los postes. Las viviendas que se encuentran aquí en la localidad de Moyopampa están literalmente en medio del peligro, porque tienen a un lado el río Rimac y al otro lado tienen esta inmensa quebrada que se podría activar. Ingeniero, están en medio del peligro. Todas las quebradas o cauces tienen que tener una desembocadura o un desfue, como dicen, ¿no? Entonces, si se construyen las casas en el cauce, obstruyendo el desagüe, pues definitivamente cuando se activan estas quebradas van a sufrir daños. Correcto. Aquí las viviendas están construidas en medio de la quebrada, el camino natural hacia el río. Sí, efectivamente es una constante que se ve, que normalmente se construyen dentro del cauce de las quebradas, ¿no? Si no hubiera sido el tractor que estaba adelante, ahí sí nos tapaban toditos, nos mataban. ¡Ah! ¡Ah, su padre! ¡Papá! ¡Dios santo! Nos preocupa bastante, porque ya nos dijeron que iban a hacer la reubicación de los lotes, pero... Pero son más de 20, 30 casas las que hay en la quebrada. Sí. La Autoridad Nacional del Agua ha detectado un total de 35 puntos de alto riesgo en los 130 kilómetros de recorrido del río Rimac. Sus aguas descienden desde los 5.000 metros de altura, alcanzando en el llano una furia incontrolable. Pongamos como ejemplo lo que sucedió en el mes de diciembre del año 2002. El caudal del río Rimac aumentó a 160 metros cúbicos por segundo. Esa fuerza originó graves consecuencias, por ejemplo, en las obras de vía Parque Rimac. Ahora, con la presencia del fenómeno del niño, este peligro se podría triplicar literalmente. Las aguas del río Rimac podrían alcanzar los 450 metros cúbicos por segundo. ¿Se imagina lo que puede ocasionar? Nadie puede calcular con la fuerza que llegará el próximo fenómeno del niño. Nadie puede asegurar que los refuerzos y los rompeolas que han sido colocados en alguna zona de Chosica, soporten la furia del río Hablador. Lo que tenemos frente a nuestras cámaras es la zona de Pedregal y la zona del barrio Obrero en Chosica. Aquí podemos apreciar la gran cantidad de viviendas que se encuentran en una zona de alto riesgo, en una zona de muchísimo peligro. Acá la alternativa, la solución es reubicar estas casas en lugares más seguros. La Autoridad Nacional del Agua ya informó desde el año 2012 cuáles son los puntos de alto riesgo a las autoridades. Pero en los rincones que se sumergieron antes en la tragedia y la van a volver a vivir, indigna ver cómo se ha hecho poco y nada. Esta es la quebrada de Pedregal en Chosica. Los huaycos se trajeron abajo, toda esta parte que está aquí. ¿Recuerda usted lo que pasó en abril, señora? Ay, es horrible lo que pasó. Venía como olas, así, venía al. Dios santo, páralo, páralo, Dios santo. ¿Se cayó toda esta parte de aquí de su vivienda? Todavía se hemos hecho recién. ¿Ustedes han hecho esto recién? Sí. ¿Todas estas piedras las trajo el huayco? Sí, todita. Quiero que observen lo que sucede en esta vivienda. En el patio tienen un taller de mecánica. Aquí están arreglando estas mototaxis y observen el filo de la vivienda. Está literalmente pegada al abismo de aquí, de esta quebrada. En abril se comió toda esta parte y están en inminente peligro. Viven sobre el peligro. ¿Y usted te ha instalado acá un pequeño taller? Había un taller, se llevó el carro, se llevó las motos. ¿Se llevó todo lo que había acá? No, no, esto abarcaba esa distancia al doble. ¿Alguna autoridad se ha acercado acá a su vivienda para prestar alguna ayuda, para ser reubicado o algo de eso? Ayuda, ayuda ha sido solamente lo que me dio la policía, ayudaron a limpiar toda la casa y no, no. Mientras que el ANA coloca hitos para que los pobladores no construyan ni realicen actividades cerca al río, ¿qué hacen las autoridades municipales? O solo están esperando una nueva tragedia para salir en la foto entregando algunos colchones. Los alcaldes distritales tienen que ponerse a trabajar ahora. Excelente informe de Iván Nuyo y sobre todo bastante gráfico. Todavía no está creciendo el río, esto va a suceder, pero usted ya ve las imágenes de la vulnerabilidad que hay de los habitantes que están en las laderas del río. Son 106 puntos aproximadamente críticos los que hay entre Lima y Callao, que son bastante vulnerables ante la llegada de niños. Distritos como Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla, San Juan del Urigancho, Aterrimac, están señalados. Y las autoridades municipales y el gobierno central, porque esto es de una gran magnitud, deben hacer algo al respecto.